¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia, el Pastor Quillono, para platicar sobre el poder de la oración con ustedes. Sin duda alguna, las tres fuerzas motrices del alma son la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos, imagínense cuál es. Efectivamente, es el amor. Este amor es el que nos da sentido de vivir, de luchar, de sufrir. En la medida que ese amor se fortalece, podemos arrostrar muchos peligros e inclusive dificultades. Pero, ¿de dónde viene el amor verdadero? Sí, lo adivinaste, viene de Dios. Porque Dios es amor, fuente de la verdad y de amor, de justicia. Pero, ¿cómo podemos reflejar al mundo a los que nos rodean ese amor? Bueno, allí es donde entra el poder de la oración. Para reflejar al mundo la gloria de Dios, ese Dios amoroso. Esta noche vamos a platicar con un matrimonio que nos contará, que nos contará cómo se conocieron, cómo se enamoraron, debido precisamente al poder de la oración. Y también cómo han podido desarrollar ese amor en Cristo Jesús, que los ha sostenido aún en momentos de gran peligro y enfermedad. Porque a quien glorificamos en este programa es al Dios de lo imposible, pero también tu Padre amoroso. A ese Dios es el que queremos exaltar. Gracias por unirse con nosotros. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz El amor se expresa a través de un compromiso dadivoso de otorgar a la persona amada lo mejor que tenemos y somos. Eso exactamente pasó con nosotros y Dios. Porque de tal manera Dios nos ha amado que ha dado su propio Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. ¡Qué maravillosa promesa! Precisamente ese amor es el que nos mantiene firmes, unidos, comprometidos, aún ante las dificultades. Si ese amor es fuerte, se fortalecerá más. Aunque si ese amor es débil, se quebrará ante la crisis. Por eso la mejor manera de vivir la vida es en el amor que viene de Dios y es a través de esa conexión, a través de la oración. Esta noche vamos a platicar con la familia Girarte Valencia. Gracias por acceder a nuestra invitación, por estar entre nosotros y compartir sus testimonios que glorifican a Dios. Muchas gracias por la invitación también y queremos compartir algo de lo que nos ha sucedido para algún beneficio para su público. Amén. Cuéntenos algo de ustedes, díganos quiénes conforman su familia. Pues es mi esposa Hilda Valencia, mi hija Victoria Girarte y mi hijo Javier Antonio Girarte y su servidor Javier Girarte. ¿De dónde son ustedes? Pues nosotros somos originarios de Michoacán, de una ciudad que se llama Zaguayo. ¿Zaguayo, Michoacán? Zaguayo de Morelos. ¿Y ustedes crecieron en un hogar donde conocieron, aprendieron cómo orar o no? Sin duda, sin duda, aunque venimos de raíces católicas, pero pues en la casa se oraba de la manera que se ora en esos hogares. Asistíamos a servicios religiosos de la iglesia católica y sin duda estábamos involucrados participando de los asuntos de jóvenes y en las ceremonias, como cualquier otra persona que asiste a la iglesia católica. Durante, digamos, el desarrollo de experiencias que han tenido, tanto hermosas como también tristes, o pues la vida es una mezcla de todo eso, ¿qué papel ha jugado la oración? ¿Qué ha llegado a ser la oración para ustedes? ¿Pueden contarnos? Es básica. Ha sido básica para salir adelante de muchas situaciones, pero especialmente buscando el amor. Buscando el amor llega un momento en que uno tiene que buscar una pareja y entonces, pues la oración es básica. ¿Y qué le decías a Dios en tu oración? De mi parte le decía que ya era tiempo de encontrar a una buena chica para mi vida. Y la encontré. La encontraste, definitivamente. Y tú, ¿cuál era tu oración, Mila? Bueno, pues la mía sí era un poquito más elaborada. Sí, yo literalmente desde la secundaria que empezaba a mirar parejitas de novios en la escuela, yo decía, yo quisiera un novio para mí, pero que me quiera. Y yo quisiera uno que le gusten mis manos grandes. O sea, fuiste muy específica con Dios. Sí, sí, yo quisiera. Y así, y cuando estaba yo en la prepa ponía otra cosa. De hecho, yo lo escribía en mi libreta desde la secundaria, era la misma. Y yo lo escribía. Y todavía en la prepa yo, y no encontraba. Quería a alguien que tuviera esto, que tuviera el otro. Pero una de las cosas muy claras que yo decía que fuera estudioso, que fuera inteligente, que tuviera temor de Dios. Ah, sí. Crecí en un barrio, yo, ¿verdad? Igual que él, pero pues yo los amigos que tenía, pues era el mismo ambiente. mis familiares, mis primos con los que andábamos por ahí divirtiéndonos, pues eran todos del ambiente. Entonces, yo quería a alguien diferente. Y tú orabas. Y yo oraba y yo le pedía a Dios que cuándo, ¿verdad? Porque se me hacía como que, como que no llegaba. Y se me hacía, me decían que ya, ay, te vas a quedar para vestir santos. Pues, en el pueblo siempre quieren que a los 18 ya salga una. Yo decía, no, no, espérense todavía, ¿no? Y así, ¿no? Hasta que los muchachos a veces me invitaban a salir y yo decía que no. Y luego me preguntaban que por qué. Yo decía, no, porque a lo mejor y si me gusta. No, porque él tiene esto que yo no quiero. O sea, tú veías, preveías que quizá no sería la pareja ideal para ti por ciertos detalles que tú veías. Así es. O sea, es muy importante, yo pienso, que pongas en las manos de Dios aquellos valores, aquellas características que realmente tú sabes que son compatibles contigo, ¿no? Y que el Señor lo conoce también. Yo siempre he dicho que la manera para saber con quién te vas a casar es precisamente cultivar esos valores, esos mismos valores que tú esperas en la otra persona. Porque esos valores son los que te van a hacer enamorar. Porque otras personas van a ver al mismo muchacho, pero no van a ver los valores que tú tienes y no lo van a encontrar. Así es. Así que eso es muy importante, cultivar esos valores que esperas encontrar en la persona amada, ¿no? Pastor, perdón. ¿Sí? Se burlaban luego de mí porque yo decía que no fume, que no tome, que no tenga vicios. Tomaban. Pues la mayoría. La mayoría. Sí, o sea, o tomaban ocasionalmente, pero tomaban como mis hermanos, ¿verdad? Entonces, yo así decía, y decía, uy, ¿dónde vas? Esos no existen. Y como que ya, este, no hay pues, no existen. O sea, tú ya te habías resignado a que no hay. No, yo no. No, yo no. Yo seguía orando. Yo decía, es que debe que haber, ¿cómo no? Y entonces, pero ¿de dónde? Yo pues no salía del pueblo, ¿verdad? Así que, bueno, no veía como que de dónde iba a llegar. ¿Y cómo apareció este joven? Eh, pues, cuéntales. Hubo un momento en que yo estaba en Estados Unidos y tuve que regresar a Michoacán por la enfermedad de mi mamá que murió posteriormente y yo me quedé ahí. Ya no, ya no me quise regresar a Estados Unidos. Al quedarme ahí, pues, abrí un negocio, una escuela de inglés para niños y jóvenes y adultos. Entonces, empezó a llegar los niños y los jóvenes y adultos, ¿no? y de pronto llegó ella a tomar clases de inglés necesitado para un examen de la universidad. Entonces, llegó ahí, pues, como otra alumna y empezó a tomar clases. Ahí nos conocimos, pues, como en el ambiente escolar. pasa un tiempo, pasa otras semanas y de pronto en mí surge eso como esta es la persona, esta es la persona que estaba esperando. Así de pronto uno piensa, ¿no? y recuerdo muy bien, ella se recuerda también, que un día en un examen a los demás alumnos, a todos les di su hoja de examen y ella subió su examen pero con una nota aparte que decía te extrañé ayer que no viniste, algo así, no recuerdo bien, ¿no? Y entonces ella ya después platicando y contándonos dice que ahí también algo sucedió en ella y en mí y de ahí empezamos a salir a desayunar, a hacer y ahí notaste que él tenía características que tú estabas Sí, realmente yo no había puesto mucha atención porque pues iba a la clase pero iba a lo que iba Sí, iba a lo que iba pero a veces me quedaba un ratito y me gustaba cómo él platicaba o sea, me gustaba su tema de conversación y con las demás compañeras y compañeros, ¿sí? Entonces eso me gustaba y me gustaba su cariño me gustaba su carácter como lo que yo veía entonces ya cuando me dio la nota yo así como que yo sentía algo extraño, ¿verdad? ¿Te puso un 100? No. No te puso un 100. Era un examen diferente. Ah, ya, ya, entiendo ahora. Sí, así fue. Entonces, bueno, pues de ahí ya comenzamos a platicar un poquito más y yo comencé a interesarme y yo comencé a interesarme mucho pero de pronto un viernes no recuerdo que íbamos a salir a alguna parte y él me dijo no, este no puedo y yo le dije ah, pues, pues no pasa nada o yo voy y compramos allí algo y dice no es que no puedo comprar. ¿Cómo? No, es que no puedo salir a cenar. ¿Pero por qué? Y me dijo es que ya es sábado y entonces yo dije ¿cómo que ya es sábado? Si es viernes. Yo jamás he escuchado eso, ¿verdad? Y entonces yo sí como que pues no sé me saqué todo de onda. O sea, te produjo una disonancia algo te sorprendió. muchísimo porque pues yo jamás había escuchado eso y yo le dije ¿cómo que? yo sabía que él asistía a una iglesia distinta pero no sabía ni tenía interés ni ni quería saber nada de eso, ¿verdad? Pues sí. Yo estaba muy feliz en un grupo misionero de la iglesia católica con los Combonianos sirviendo a Señor yo estaba muy feliz con mis prácticas religiosas así que yo me sentía bien. sí había algunas cosas que siempre me habían me habían causado como un poco de desinterés y al mismo tiempo como que yo quería saber como que yo quería saber por qué entonces había cosas que yo no estaba de acuerdo y que cuando yo investigaba o que yo trataba de investigar con mis amigos en el seminario porque pues yo me estuve relacionada con sacerdotes y con y con seminaristas a la casa iban los muchachos a comer ahí a la casa con mi mamá y mis hermanos y nosotros pues siempre íbamos al grupo porque estábamos cuatro hermanos yendo al grupo allí de jóvenes visitábamos cárceles visitábamos leprosos en Guadalajara este visitábamos pueblos cerca de de la ciudad pues en lo que era en el municipio de Michoacán o sea estaban estabas muy involucrada en tu iglesia o sea en tu comunidad de fe sí y y entonces ¿qué pasó? el sábado fue un parte aguas digamos en parte sí y otra cosa que yo recuerdo que fue como como para probar a ver si realmente iba a funcionar en ese momento fue que una noche fuimos a cenar y yo le dije yo acostumbro a orar antes de de los alimentos te molesta dice no no o sea le gustó eso después ya lo platicamos más ampliamente y le pareció bien y ella aceptó entonces yo hice una oración por los alimentos y y comúnmente eso ya lo seguimos haciendo desde ese momento lo continuamos haciendo y y y eso parece aparentemente eso me hizo saber que pues que sí que sí era la la persona correcta y ella aceptó ese tipo de de oración que no es tan común en la iglesia católica pero también se ora ¿no? claro sí de de tal manera es que poco a poco fueron descubriendo digámoslo así la voluntad de Dios para ambos ambos para que formaran un hogar y donde Dios sea glorificado ¿no? sí aunque hubo una cosa ya después me contó ella que todas las características las cumplía oh sí pero pues por lógica ella no no pidió a Dios que fuera también de la misma religión que ella exactamente tú no pediste que sea de la misma religión no pastor yo sí dije pero qué error cometía en ese momento así estaba realmente estaba muy confundida porque resulta de que pues yo me di cuenta que yo ya me había enamorado de él y tú también y entonces yo exigí ese viernes le dije ah entonces no vamos a ir a ningún lado y aquí me voy a quedar contigo hasta que me expliques todo lo de tu iglesia le dije yo quiero saber todo eso de que el sábado qué y entonces me recuerdo que nos sentamos en el piso ahí del donde estábamos y me explicó muchas cosas de la iglesia bueno a partir de esa noche yo empecé a sentir temor yo empecé a sentir inseguridad yo empecé a sentir mucha duda pero luego yo decía pero señor es el único que ha cumplido todo lo que yo te he pedido este porque no es católico no entiendo y yo me recuerdo que yo ya para entonces yo lloraba o sea yo lloraba porque oraba y lloraba porque yo le estaba reclamando a Dios porque cómo me mandaba alguien si yo había esperado tanto y no era de la misma que yo verdad entonces pues yo me preocupaba y de hecho yo le pedí tiempo así como que no ya no vamos a salir ya no quiero saber casi nada de ti pero luego apenas me buscaba tantito y ya iba yo otra vez mientras tú orabas sí claro que sí oraba y y me aseguraba también o sea que también era la la correcta la adecuada la que Dios había enviado para mí pero al final de cuentas nos 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 unimos en en el amor y aquí está el resultado y los niños también son resultados claro claro ahora el punto importante en esto es que detrás de todo oración sincera humilde y honesta y honesta abierta quiero esto me gustaría esto cada paso dado hacia el matrimonio tiene que ser dado en el temor de Dios porque es un pacto para toda la vida basado en el pacto eterno que Dios realiza con los seres humanos que le han aceptado sin acepción de personas porque Dios ama a todo el mundo pues somos criaturas suyas claro y Dios se comunica al mundo se revela al mundo para seguir la verdad que viene en la Biblia claro de hecho o sea de hecho yo le pedí a Dios a veces una una señal de que de que si ese era el indicado bueno que venga ahora y me diga me convenza de que regresemos verdad llegaba en ese instante o sea hablabas y yo me espantaba padre amante y le exigías llorabas reclamabas porque se vale con Dios cuando se hace de corazón sincero humilde porque esa es la oración de hecho pastor antes de 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 yo encontrarlo a él el señor ya me había respondido a mí yo ya le había reclamado por la muerte de mi papá y yo ya había hablado con él yo ya había tenido un momento muy íntimo con él y él me mostró su amor amén y él me tocó mi corazón y él me rescató de mi dolor porque yo estaba sufriendo mucho y él me mostró toda esa compasión y esa ternura como un padre y yo conocí a Dios y yo conocí a Cristo en ese momento amén y entonces pues yo ya le conocía y el hecho de que me mostrara una persona que yo le había pedido y no profesaba la misma religión que yo me hacía entonces no entendía me confundía pero cuando yo le pedía la prueba él me respondía y era de acuerdo y entonces más me asustaba yo y pues así así pasó nuestro noviazgo hasta que él decidió venirse a Montemorelos y yo me quedé en Michoacán como en muchos pueblos chicos se usa que las muchachas no salen de su casa si no son casadas vestidas de blanco entonces pues yo no era la excepción y aunque no tenía 18 ni 19 verdad este pues yo ya tenía 24 y le rogaba a mi mamá que me diera permiso de venirme porque él se había venido para acá y entonces mientras mi mamá me decía que no pues yo no me venía pero era un sufrir yo no sé cómo me veía mi mamá la cara o yo no sé pero yo lloraba yo creo que todos los días entonces un día mi mamá me dijo se sentó junto a mí me tocó la mano y me dijo te doy permiso no sé una cara así como porque yo había orado también a Dios si mi mamá no me deja ir significa que tú no quieres y no voy y no voy y aquí me quedo y si él no viene y no hay nada entre nosotros así va a ser es que era puro cuento y entonces un día mi mamá si ya sin que yo le pidiera nada se sentó y me dijo te doy permiso de irte pero dónde vas a vivir me dijo le dije pues aparte odio le digo yo así y entonces ya él me ayudó a buscar aquí un lugar y me vine y ahí continuó la amistad el noviazgo y ella vino a conocer la iglesia la iglesia universitaria y pasó mucho tiempo ahí viniendo de hecho yo me quedé sorprendido gratamente que casi inmediatamente aceptó lo básico por decirlo así lo esencial de la iglesia adventista le gustó estar en esta iglesia se le está grandísima claro con muchas cosas diferentes pero puedo decir con seguridad de que se sintió cómoda es decir esta es la iglesia fue aceptada fue aceptada y ella también aceptó y de hecho casi desde el instante fue fue un miembro un miembro más de la comunidad con sus responsabilidades que tiene yo sabía pastor que al momento de venirme iba a venir a la iglesia yo sabía que al momento de llegar a Montemorelos yo iba a venir a la iglesia ya porque no era nada más venirme a ver que no era ya una respuesta que Dios me había dado entonces yo quería saber que tenía Dios para mí acá y aunque yo tenía temor porque es natural sí sí además yo ni había salido de de allá de la ciudad exacto entonces yo desde yo llegué un 3 de abril del año 2001 recuerdo me enamoré de las montañas sí del frío no y llegué y no recuerdo qué día era de la semana pero inmediatamente al sábado siguiente yo estaba lista con mi sobre de todavía no tenía mi sobre de 10 momento porque yo tenía que buscar trabajo aquí pero ya casi estaba yo para ir a la iglesia o sea tu fidelidad continuó pero ahora en un marco de de la palabra de Dios como centro sí iluminando la vida de ambos sí sí que esa es la voluntad de Dios para todo matrimonio porque él es el que los unió y él es el que los va a mantener y él es el que va a proveer y él es el que velará por ustedes y con todos los demás que hagamos un pacto de amor con él por eso en este programa acostumbramos a orar por nombre por sus peticiones y agradecimientos por nombre todos los días hay un grupo hay dos grupos se han unido más grupos comprometidos en orar por sus peticiones y queremos formar muchos grupos que dependan directamente de Dios del Espíritu Santo que inunde el mundo entero de la luz tal y como dice Apocalipsis 18 1 para que el mundo sea iluminado con el amor con la gloria de Dios por eso si tienes alguna necesidad que deseas que oremos por ella vamos a estar orando por quien dice la oración quien nos pide orar y también por la persona que debe recibir la bendición que se está pidiendo de Dios formando un círculo de amor y de beneficencia donde nos olvidamos de nosotros mismos y pensamos en el bienestar de los demás únete a este grupo busca un grupo de oración y practica la oración privada 15 minutos en la mañana 15 minutos en la noche para agradecer a Dios y verás que tu vida cambiará se llenará de amor de fe de esperanza y así como lo vemos en la familia Girarte pues realmente lo quiere hacer en todos los hogares dirigir nuestra vida a través de la oración yo puedo saber mucho de la Biblia yo puedo saber mucho de las iglesias pero hasta que no tenga una conexión con Dios a través de la oración yo no puedo experimentar realmente el amor de Dios la oración te pone en contacto a través del Espíritu Santo y derrama bendiciones siendo la más grande el amor y sin duda que nos ha mantenido la oración y durante todo este tiempo ha habido problemas obviamente necesidades pero al final la oración a veces la misma oración la contesta antes que la que la pida nos ha sucedido muchas veces tal y como está en la promesa porque él conoce y si él conoce las necesidades las suple antes que uno se las pida y por supuesto ha respondido de una manera que no es como queremos porque no siempre responde como queremos porque él es sabio y sabe sabe cuándo hacerlo y en última instancia será mucho mejor de lo que tú habías pedido o imaginado también hemos experimentado eso a veces es muy triste bueno ha sido muy triste cuando en alguna ocasión me ha dicho clarito no o sea Dios les ha dicho no a ciertas cosas de alguna manera bueno hay algo así como que yo siempre yo soy contador público yo siempre quise ejercer mi carrera después de que nacieron mis hijos tardé pues varios años sin trabajar en eso y busqué en varios lugares pero no se me daba y cuando yo oraba y oraba Dios guardaba silencio y yo decía esperas demasiado y seguía orando y esperas mucho porque no me dices nada y pasaban meses y otras veces tenías perdón a tus niños pequeñitos y otras veces seguía orando y me decía espera yo sentía pero que voy a esperar si yo ya quiero y así y una vez dije que iba a hacer y fui a buscar un trabajo y sucedió pasó una situación incómoda en esa entrevista tan incómoda que yo oré inmediatamente y dije señor si me tengo que ir de aquí que suene mi teléfono mi teléfono sonó en ese instante maravilloso era una situación tan incómoda que hasta siento y entonces yo dije disculpe tengo que irme salí así cuando yo salí sentí algo muy feo que yo le dije ¿por qué? ¿será que ya no voy a volver a trabajar en esto? y escuché clarito no y sentí como sumé mi corazón sancito se me partió y yo venía en bicicleta y yo venía llorando por el camino yo no pensé que iba a contar esto pero me dijo que no clarito y a mí me dolió mucho y es de las pocas veces que yo he llorado así desconsoladamente porque me dijo clarito que no y ya después ya no volví a orar por eso ya dije bueno vamos a hacer lo que tú quieras en última instancia a veces no entendemos todas las cosas solo caminamos por fe así es porque sabemos que todo ayuda bien a los que aman a Dios y nunca permitirá algo o te impedirá hacer algo que sea para tu beneficio y para tu felicidad en última instancia al menos en primera instancia no lo entendemos así es pero habrá algún momento en que quizás Dios no lo revele porque pero esa es nuestra confianza en él cambié mi oración pastor y después dije bueno ayúdame a estar feliz con lo que tú quieres que yo haga amén que hermoso y bueno a lo largo ya de su matrimonio han visto como en detalles y en padecimientos como ahora que tuvimos la bueno que tenemos estamos todavía en la pandemia pues algunos matrimonios nos vimos afectados ¿no? si así ¿cómo pueden testificar acerca de esos momentos? pues el testimonio que queremos traer es que igual la oración nos mantuvo firmes aunque flaqueamos aunque estuviéramos prácticamente tirados en la cama pero había una fe había una oración interna pero una oración también externa de nuestros amigos conocidos los miembros de la iglesia adventista y seguramente de otras iglesias también de otras iglesias claro mi suegra oraba mucho también eso nos mantuvo firmes porque fue una situación fue el verano pasado que estuvimos en Michoacán y ahí ahí la enfermedad nos atacó a mi esposa muy fuerte a mi suegra también a un cuñado a una cuñada también la tiró unos días a nuestros hijos muy leve y a mí de alguna manera me preservó aunque un día estuve descansando me preservó para ayudar a todos los demás pero nos dimos cuenta nos llamaron de acá de Montemorelos amigos estamos orando por usted la iglesia está orando por ustedes y le comunicaba eso a mi esposa a nuestros hijos y eso daba fortaleza dio fortaleza para salir adelante eso fue básico crucial crucial porque en ese momento de ver de ver a tres cuatro enfermos ahí en la casa y quedar prácticamente y ahora ¿qué hago? solo nos queda el recurso de la oración y es tan sincera esa oración que pues así es es muy franca muy sincera a veces a veces no son palabras elaboradas no son oraciones bonitas son oraciones sinceras que salen del alma de lo más profundo está pasando esto ¿por qué? ¿qué hago? ¿para qué? dime ¿cómo me sostengo? yo podía sentirlo yo podía sentir que oraban por mí amén o sea eso es como como que te da una seguridad y aparte se siente tan bonito saber que tienes otra familia así es o sea una familia que piensa como tú que quiere lo que tú aunque no es tu sangre pero se siente que tienes otra familia que te apoya sí porque somos somos una familia somos una familia la familia de Dios claro y precisamente el amor de Dios nos reúne a todos como hermanos el mismo Padre nuestro nos enseña a llamarle Padre nuestro a Dios porque somos una familia hijos de Dios comprados con la preciosa sangre de Jesús y la mayor bendición sin duda bendición y también mucha oración nuestros hijos eso es también con mucha oración que vinieron al mundo gracias a Dios así que esa es la la mejor prueba de que Dios responde a oraciones amén amén a veces sí a veces no a veces espérate un momento exactamente pero siempre hay algo ciertísimo nunca te dejará nunca te desamparará siempre te sustentará cuando tú confías sinceramente en su dirección él envía ángeles él envía su espíritu no te va a dejar él es fiel aunque a veces nosotros no seamos tan fieles y eso es lo maravilloso de nuestro Padre celestial queridos por eso envía tus pedidos de oración para que juntos también únete a nosotros orando por estos pedidos de oración por nombre anótalos revísalos puedes ver la grabación en Youtube o en las otras redes sociales y tú puedes unirte con nosotros y sentirás que la bondad de Dios va a través de ti para bendecir a otros mientras escuchamos una música especial que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios envíen sus agradecimientos a Dios y sus pedidos de oración para que juntos oremos por ellos escuchemos a Dios y sus Gracias por ver el video 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 Amén